La cotorrita tuipara ali dorada se distribuye por la costa del norte de Brasil. Les gusta vivir en grupos pequeños y después de la cría las bandadas suelen ser hasta de un centenar de ejemplares. Se alimentan de néctar, flores, semillas y frutos. Con plumaje verde y cola corta destacan principalmente por su pico largo alargado y sus marcas dorado anaranjadas en las alas. Estas marcas no están presentes en los juveniles. Esta subespecie presenta una pequeña marca de color naranja intenso por encima del pico y también por debajo. Es la diferencia principal con la especie nominal. Su grado de amenaza en la naturaleza es de preocupación menor aunque no se conocen bien todas sus poblaciones. Bajo cuidado humano no son frecuentes. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!